Bueno, primero que nada, muchas gracias, pero sí, la verdad es que me siento como tú. Agradecido, ilusionado, muy contento, muy feliz de estar otra vez de regreso en mi casa. Como le dije, alguna vez me fui con una idea de regresar y hoy está cumpliendo ese compromiso. Venimos a darte los resultados que esta afición, este club y por supuesto tú, se merecen, y que han luchado por tener un equipo peleando la parte de arriba y hoy estamos en ese compromiso. Al 100% de que tu equipo otra vez vuelva a ser protagonista, de que nuestros muchachos levanten una copa, que te la llevemos con cariño y el deseo que te lo mereces por ser una persona importante en el fútbol mexicano y que le da siempre apoyo al fútbol. Gracias por ver el video.